10 de julio de 2019, San José de la Laja, Cuba. Recluso cubano denuncia los problemas existentes en la prisión camagüeyana, Kilo 9. Reynol Vicente Sanz, recluso cubano confinado en la prisión camagüeyana, Kilo 9, hijo de la difunta dama de Blanco, Gisela Sánchez de Bañas, considerado por esta condición como una víctima más de la dictadura catrista, denuncia la situación existente en dictatención. Según Reynol, comer es algo extremadamente difícil en su prisión como en todas las existentes en Cuba. La comida que dan es prácticamente incomible. Solo seres humanos confinados en estos lugares y carentes de todo respeto a la vida se ven obligados a ingerir estos alimentos para no morir de hambre. Ahora, añade, la asquerosidad existente en los comedores carcelarios, las bandejas están partidas, llenas de huecos y llenas de churres. Los potajes y sopas, por llamarlos de alguna forma, hay que traer posuelos para que te los sirvan. Y para colmo, de los colmos, parte de los alimentos sólidos son servidos con las manos. Las quejas llueven y nada pasa. El personal, él personalmente le mostró las pruebas al mayor Torres Alonso, quien dijo desconocer lo que sucedía. Esto fue hace seis meses y nada ha sucedido. Por otro lado, la atención médica es prácticamente inexistente. Días atrás le dieron dos comas diabéticos. El Azurcar le bajó a 1.6. Estuvo al borde de la muerte y no había batería para el glucómetro. Gracias a un guardia que bajó a un destacamento y trajo uno propiedad de un recluso, él está haciendo el cuento. Reclamamos el fin de todos los maltratos y atropellos existentes en las prisiones cubanas. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a levantar sus voces contra estos actos criminales que se comenten en nuestro país bajo la mirada indiferente de las Naciones Unidas y muchos gobiernos de este mundo. A la Radio República, Julián Enrique Martínez Valle, Secretario General del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zajaro. Fin de la cita. 10 de julio de 2019, San José de la Laja, Cuba. Recluso cubano denuncia los atropellos y la corrupción galopante existente en la prisión mayavequense de Quibicán. Yadiel C. Pérez Tevez, recluso cubano, confinado en la prisión Quibicán, simpatizante y colaborador de los presos políticos, ha traído innumerables problemas dentro de los centros penitenciarios. Actualmente le han retirado todos sus beneficios, la llamada telefónica y las visitas familiares por más de seis meses, a lo que él ha respondido valerosamente con posición digna, denunciando a todo lo que da el sistema penitenciario, incluyendo ropa de presos. Y ha dejado claro que no dejará de denunciar todos los atropellos que allí se cometen, aunque lo condenen por eso. Ayer nos comunica que en día reciente se ha producido un escándalo en la prisión, ya que ha salido a la luz las 32 casas construidas atrás de la prisión por funcionarios de la misma, con los materiales destinados para el hospital de la prisión y la construcción de cinco albergues. Esta situación viene ocurriendo hace ocho años y nada había pasado, pero a pesar del escándalo, ya se sabe que empieza a legalizar la vivienda y dar el asunto por terminado. Y ayer nos informa que hace varios días que agudizó el problema del agua. No hay. La alimentación y la atención médica continúan en crisis y nadie hace nada para paliar la situación. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Valle, secretario general del Partido Proderechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Zajaro. Fin de la cita. Fin de la cita.